En 1985, la Fuerza Aérea de Israel lanzó un polémico y brutal ataque aéreo contra el pueblo de Hamán Yot, en Túnez. El objetivo del bombardeo era destruir los cuarteles de la Organización para la Liberación de Palestina, que estaban allí instalados, ya que esta organización había cometido un acto de terrorismo contra tres ciudadanos israelíes mientras recorrían las costas de Chipre en un yate. Algunos informes de inteligencia indicaban que el jefe del PLO, Yasser Arafat, se encontraba en Túnez, por lo que 10 aviones F-15 Eagle volaron más de mil kilómetros, en lo que es recordada como una de las misiones más lejanas de la institución israelí para golpear el corazón de sus enemigos palestinos. Sin embargo, lo que nació como un supuesto acto de justicia por parte de Israel, terminó convirtiéndose en una violenta venganza que dejó decenas de muertos y heridos civiles. La llamada Operación Pata de Palo fue cuestionada hasta por los aliados más cercanos del país hebreo. En este nuevo episodio de Aviación Militar, te contaremos todos los detalles sobre por qué y cómo sucedió. La eterna lucha entre Israel y Palestina ha tenido muchos vaivenes, así como actos de violencia injustificados. Luego de que los israelíes echaran del Líbano al PLO, la Organización por la Liberación de Palestina, la cúpula del movimiento, incluyendo a su líder Yasser Arafat, se instaló en Túnez. El lugar elegido fue Khamanshot, un pueblo costero y muy tranquilo, que estaba a una distancia muy conveniente de la capital tunecina. Desde la reclusión, el PLO regresó a sus actividades terroristas lanzando operaciones pequeñas de secuestros y asesinatos. El 25 de septiembre de 1985, tres hombres armados secuestraron un yate de 12 metros, muy cerca del puerto de Larnaca, en Chipre. Dentro se encontraban tres turistas israelíes. Esther Palsur, la primera víctima, los vio abordar el barco desde la cubierta e intentó defenderse con un cuchillo, aunque fue acribillada a disparos. Su marido, Rubén, y un amigo cercano de ellos, Abraham Añeri, fueron tomados de rehenes. El objetivo de los secuestradores era intercambiar la libertad de los dos judíos sobrevivientes por la de 20 guerrilleros del PLO que habían sido capturados por la armada israelí. Pero la policía de Chipre arribó al puerto y rodeó el lugar. Tras 10 horas de intensas negociaciones, con la impresión de que todo terminaría en un duelo armado, los criminales decidieron rendirse. Dos de ellos eran palestinos y reconocieron pertenecer a la Fuerza 17, el equipo de élite del PLO, mientras que el tercero era un carpintero inglés perteneciente a una organización neonazi. Cuando la policía abordó el yate, descubrió que Rubén y Añeri habían sido ejecutados, atados de pies y manos y con los ojos vendados. Los tres terroristas fueron detenidos y juzgados en Chipre por posesión ilegal de armas y asesinato. No obstante, la reacción de Israel fue mucho más iracunda, aunque los judíos pidieron que los criminales fueran enviados para ser juzgados en su país. Los funcionarios chipriotas rechazaron la exigencia y prefirieron avanzar localmente, lo cual generó cierta distancia con el gobierno israelí. El primer ministro, Jimón Pérez, aseguró que no actuaría en contra de Chipre, pero también recalcó que Israel no olvidaría ni perdonaría el ataque en Larnaca. En un temible mensaje, aseguró que su nación estaba profundamente choqueada por ese vil asesinato triple y que el PLO no escaparía al castigo que merecía. Tampoco olvidó destacar que el incidente se dio durante los festejos del Yom Kippur, el día más sagrado para la religión judía. El castigo realmente no tardó mucho en llegar. La Fuerza Aérea Israelí elevó al primer ministro una demanda de represalia inmediata. Querían acciones y no palabras. El gabinete designó que el objetivo del ataque no debían ser los perpetradores, sino la cabeza de la serpiente, los cuarteles del PLO en Túnez. El Mossad, la eficaz agencia de inteligencia hebrea, comenzó a recolectar información sobre los sistemas de defensa antiaéreos de Túnez y de Libia, lo que facilitó el planeamiento de la misión. Al mismo tiempo, ejecutaron una campaña de guerra psicológica al enviar amenazas de represalia a los periódicos de los países árabes, lo que causó consternación en la población. Incluso el gobierno de Túnez se comunicó el 30 de septiembre con Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, y le pidió que intercediera para evitar un ataque. Los norteamericanos respondieron con un comunicado esa misma noche, asegurando que no tenían de qué preocuparse. Pero esto no era cierto. De hecho, al día siguiente, el 1 de octubre de 1985, Israel ejecutaría la verdadera misión de represalia conocida como pata de palo o guten leg. El operativo fue ejecutado por 10 casas F-15 Eagle, 6 pertenecientes al Escuadrón 106 Punta de Lanza y 4 del Escuadrón 133 Reyes de Doble Cola de la Fuerza Aérea Israelí. A las 7 de la mañana de ese día, los aviones despegaron de la base aérea Tilnov con rumbo a un destino que quedaba a más de 1.000 kilómetros de distancia. Es importante destacar que el F-15 es una de las aeronaves más rápidas creadas por los norteamericanos, con una velocidad máxima que supera los 3.000 kilómetros por hora o Mach 2.4, aunque en crucero puede alcanzar los 2.500 kilómetros por hora. Esta misión requería velocidad, ya que debían atacar al blanco antes de que el gobierno de Túnez se diera cuenta de qué estaba sucediendo. Los cuarteles del PLO estaban a 2.060 kilómetros del punto de partida y debían atravesarse lo más rápido posible. Por ello, es probable que los pilotos hayan pisado los aceleradores hasta el fondo y quemado combustible a demanda. Para satisfacer esto, los hebreos enviaron un Boeing 707 altamente modificado como avión cisterna, que abastecería a los 10 F-15 tanto en el viaje de ida como de vuelta. Al mismo tiempo, la Marina de Israel desplegó botes auxiliares que tenían como misión rescatar a algún piloto en caso de que hubiera problemas, pero no fueron necesarios. Gracias a la información del Mossad, la ruta de acceso a Túnez había sido planificada de manera que se evitaran los radares de Egipto y Libia, además de las patrullas de los Estados Unidos que rondaban el mar Mediterráneo. El comando aéreo judío esperaba encontrar cierta resistencia por parte de la Fuerza Aérea de Túnez, pero esto no sucedió. En muy poco tiempo y tras una trepidante carrera sobre los cielos de Medio Oriente, los 10 F-15 Eagle arribaron a Command Shot y bajaron la velocidad sobre su objetivo. Lanzaron sus bombas guiadas contra los cuarteles del PLO, que resultaron completamente destruidos. El ataque fue tan brutal que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. Israel se adjudicó la muerte de 60 terroristas palestinos, mientras que otras fuentes aseguraron que las bajas fueron de 53 palestinos, 15 tunecinos civiles y más de 100 heridos. Tras la descarga de fuego, los F-15 regresaron inmediatamente a Israel, habiendo llevado a cabo su justicia por mano propia. No obstante, al día siguiente las críticas llovieron contra el gobierno hebreo. Hasta sus propios aliados, los norteamericanos, condenaron el ataque con una gran dureza de la mano de un comunicado del escritorio de Ronald Reagan. El jefe del PLO, Yasser Arafat, no se encontraba en el lugar durante el ataque, de manera que solo murieron terroristas con cargos menores y guardaespaldas. La ONU consideró la operación israelí como un acto de venganza que violaba sus tratados de paz. Durante las semanas que siguieron a la operación Goodenleg, se registró en Túnez una enorme ola de antisemitismo, que incluyó la destrucción de locales de la comunidad judía, ataques callejeros y hasta un tiroteo en una sinagoga, que culminó con la muerte de dos niños y un adulto. Otra demostración de que si viviéramos bajo la ley del ojo por ojo, todos quedaríamos ciegos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.